A ver, ¿con qué sensaciones estás hoy? El día viernes se comunicaron con vos tras una reunión y te dijeron que hasta acá llegaste, no te van a renovar el contrato. ¿Cómo te sentís hoy? Bueno, bien. Obviamente, ¿no? Se terminó un vínculo que concluyó el 31 de diciembre y bueno, después de idas y venidas se tomó la decisión de no continuar, de no renovar y bueno, bien, con tranquilidad, con el camino recorrido de buena manera donde transitamos un año de transición donde nosotros sabíamos dónde estábamos llegando, comúnmente uno dice un fierro caliente y ahí estuvimos, preparados para poder agarrarlo, para poder trabajar con dignidad y así lo hicimos en dos procesos que a mi entender fueron muy marcados cuando uno vino, cuando uno llegó el 2 de enero y después, bueno, con todo lo ocurrido después de la post-cuarentena, ¿no? Así que hubo dos ciclos bien marcados. La última y ya los chicos te preguntan en el piso. Primero lo comunicó Pablo Moyán un día sábado en un medio partidario que seguías. Después de una reunión de comisión directiva, tengo entendido también, creo que Yoyo Maldonado, comunicaron, hicieron Vox Populi que continuabas en el año 2021, pero finalmente estás exanteado, no sos más el técnico independiente. ¿Sentís que de alguna manera te manosearon, te faltaron el respeto? Bueno, sí, dicho justamente por los mismos directivos, ¿no? Donde hubo ciertas, tal vez, desproligidades a la hora de lo comunicacional, ¿no? Y vuelvo a decir, no por uno, sino porque también lo manifestaron parte de la directiva, pero no siento que lo hayan hecho adredes, siento que es una situación que llegó a su punto justamente por esas idas y vueltas de las indefiniciones mismas. Y bueno, ya te digo, desde mi lugar, muy tranquilo, con la sensación de haber hecho un buen trabajo, que si bien no se pudo concluir con un campeonato, siento que en el medio hubo cosas muy interesantes en el proceso, y como, por ejemplo, una muy buena apuesta de valor hoy en el plantel independiente. Y esas son cosas buenas también, dentro de muchísimas otras más, que, bueno, uno lo ha logrado. Y bueno, son las cosas por las que uno tiene que transitar y siempre con fuerzas y de forma positiva.